Caminito de la sierra Caminito de la sierra que bajas burriando cuestas Me han bajado de tu tierra a punta de metralletas En donde estaba sembrando la cosecha que más cuesta Los gobiernos vuelan, pueden, nosotros pues caminamos Pero si bajan tantito en el suelo lo esperamos Y cuando estamos parejos, aquí si nos la rifamos No es que fuera malo el hombre, ni tampoco su ayudante Mal consejera es el hambre, hay que tenerlo presente Se olvidan buenas costumbres Con gobiernos prepotentes En busca de un mejor rango, igual como en los partidos Allá se gana gritando, aquí se gana con tiros Por eso buscando plata Me vine a sembrar con lino El mar es un buche de agua si te andas rifando el cuero Por eso bajo a los valles A pasearme con dinero, con música y con mujeres Para olvidar este infierno Ay, les dejo este corrido, amigos, allá en Caborca Por mi amigo a Dios le pido Que la prieta más no ahorca Y rieguen bien esas milpas Pa' que crezcan las más cortas Kifalos Gracias por ver el video.